Hola amigos, quería contarles que los fósiles de una familia de tigres dientes de sable revelan que los adolescentes tardaban bastante en ser independientes. El análisis de los fósiles de un adulto y dos ejemplares juveniles de tigres dientes de sable que fueron descubiertos juntos en Ecuador en los años 60 está desvelando los secretos de familia. Estos félidos grandes, gigantescos de la edad de hielo, pudieron ser hermanos junto a su madre. Crecieron con bastante rapidez, pero se quedaron con su madre durante más tiempo que otros felinos antes de forjar su propio camino. Un nuevo estudio que fue realizado por científicos del Museo Real de Ontario y la Universidad de Toronto, ambos en Canadá, documenta por primera vez los restos de un adulto y dos juveniles de tigres dientes de sable de la especie Smilodon fatalis. Estos tenían 132 y 141 kilos respectivamente, me refiero a los adolescentes cuyos fósiles fueron descubiertos en Ecuador en los años 60. Este estudio, explica Ashley Reynolds, una investigadora en el Museo de Canadá. Este estudio comenzó como una simple descripción de fósiles inéditos. Ella es la autora principal de un estudio publicado en la revista Science. El trabajo se volvió más interesante cuando los científicos se dieron cuenta de que dos mandíbulas inferiores compartían un tipo de diente que solamente se encuentra en el 5% de la población de Smilodon fatalis. Animados por este descubrimiento, los investigadores profundizaron y encontraron que probablemente tenían ante sus ojos a tres individuos relacionados, un tigre adulto y dos adolescentes. Los felinos más jóvenes tenían por lo menos dos años en el momento de su muerte. Una edad a la que la mayoría de los félidos modernos, como los tigres, ya son completamente independientes. Gran parte de los especímenes de tigres dientes de sable que se encuentran son recolectados en depósitos conocidos como trampas para depredadores, como el rancho La Brea, que está situado en el corazón de Los Ángeles, California, donde los animales prehistóricos quedaban atrapados en pozos de alquitrán a lo largo de miles de años. El caso de los restos fósiles encontrados en Ecuador es diferente porque la agrupación de los huesos parece derivar de un evento catastrófico de muerte masiva. A diferencia de las trampas, los animales encontrados murieron al mismo tiempo. Esto permite preservar una instantánea de un ecosistema y los fósiles pueden darnos información nueva y única sobre el comportamiento de las especies extintas. La vida social de estos depredadores es misteriosa, en parte porque sus fósiles dejan mucho lugar a la interpretación, afirmó Kevin Seymour, también del museo y coautor del estudio. Este conjunto de fósiles de tigres dientes de sable de Ecuador se formó de una manera diferente, lo que permite determinar que los juveniles vivieron y murieron juntos y eran probablemente hermanos. Los fósiles fueron recolectados en Coralito en 1961 por Gordon Edmund y Roy Lemmon, ambos del Museo Real de Ontario. Se encontraban entre otros 4.000 restos de otros animales. Los científicos recogieron toneladas de sedimento empapado en alquitrán que luego fue preparado por el museo. Estas colecciones de fama mundial recopiladas hace seis décadas se han estudiado durante años y continúan produciendo nuevos conocimientos sobre la vida de estos animales extintos, lo que da cuenta de su importancia. Dentro del estudio se lee que una condición particular de los dientes, llamada P3, en los dentarios de los subadultos, sugiere herencia, es un caso raro de parentesco familiar en el registro fósil. Los hermanos tenían por lo menos dos años, estaban asociados con un adulto que era su madre, lo que indica un cuidado parental prolongado. La comparación con el crecimiento de felinos panterinos sugieren que Smilodon Fatalis tenía una estrategia de crecimiento única entre los grandes felinos, que combina una tasa de crecimiento alta, similar a la de un tigre, y un periodo de crecimiento prolongado, como tienen los leones. Los tigres dientes de sable vivieron en América del Norte y América del Sur durante el Pleistoceno. De las tres especies reconocidas, Smilodon Fatalis es la más conocida de todas, con miles de especímenes, bien conservados en colecciones de depósitos de filtraciones de asfalto o pozos de alquitrán. Muchos de los hallazgos realizados, como en las trampas de asfalto del rancho Labrea, arrojan conclusiones contradictorias. Por ejemplo, algunos autores consideraron que había altos niveles de socialidad en Smilodon Fatalis. Sin embargo, otros creen que esto no es así. Sí, algunos autores creen que existía poco dimorfismo sexual, que era muy reducido este, pero no se puede descartar que hubiera grupos sociales donde predominaba la poligamia o la monogamia. No hay evidencias para determinar asociaciones entre individuos de Smilodon Fatalis debido al tipo de trampas donde han sido encontrados, que está todo junto. Por lo tanto, los conjuntos fósiles más pequeños de individuos, como por ejemplo estos, que se han encontrado en depósitos fluvio-deltáicos, pueden ser más útiles para inferir aspectos de la historia de vida y el comportamiento social de estos carnívoros. Dentro del yacimiento se han recolectado 56 huesos de Smilodon. También había otro carnívoro, que era un cánido, pero la mayor parte del material recolectado pertenece a otros órdenes como los cenartros, los artiodáctilos, los testudines y muy pocos carnívoros, 1,3. El género Smilodon aparece en América del Norte a finales del Plioceno y se expande a América del Sur durante el gran intercambio americano. Se reconocen tres especies, Smilodon gracilis, Smilodon fatalis y el más grande Smilodon populator. Se estima que los mayores machos de la especie Smilodon populator podrían haber pesado hasta 300 kilos, rivalizando con el tigre moderno por el título del mayor félido de todos los tiempos. Pero en comparación con la mayor parte de los félidos, la característica más distintiva del género son los enormes caninos, que lo convirtieron en uno de los mamíferos prehistóricos más populares. Esta característica Smilodon la comparte con otros géneros que han valido a los animales el sombre nombre popular de tigres dientes de sable. En realidad esto es inadecuado, ya que no son tigres, no están relacionados con los tigres actuales. Además de que por un fenómeno de convergencia evolutiva, existieron otros mamíferos carnívoros de dientes de sable que no estaban tampoco relacionados con este tipo de animales, por ejemplo el género Tilacosmilus, o mal llamado también tigre dientes de sable marsupial. Smilodon probablemente se extingue a partir de que se extinguen sus presas, los grandes herbívoros, lo que ocurre a finales del Pleistoceno, con la consecuente modificación radical de ecosistemas, donde el cambio climático y también la presencia del ser humano, la llegada a poblar todos los continentes donde antes no habían vivido, como por ejemplo en América del Sur, justamente también está coincidiendo con la extinción de la megafauna. Probablemente sea multicausal, y haya influido más que nada el cambio climático, pero también la presencia del ser humano. El comportamiento de los Smilodon es bastante incierto, según algunos paleontólogos, el hallazgo de fósiles con heridas graves es una prueba de que Smilodon vivía en grupos, ya que el análisis de los huesos muestra que estos se encontraban curando. Esto sería imposible si se tratara de un cazador solitario, porque habría muerto mucho antes. Esto mostraría que los Smilodon cuidaban de los compañeros heridos, o como mínimo compartían el alimento con ellos. Además, vivir en grupos también los habría ayudado a competir, especialmente en Norteamérica, contra los leones americanos, los homoterios, los osos de cara corta, osos pardos negros, y los lobos, que hoy en día ya se descubrió que no son lobos, como el lobo terrible, ahora cambiado ya no es Canis, sino que está por probarse cuál es el género, el nuevo género que hay que atribuir a este animal, y también a los lobos grises. Se cree que Smilodon, si estuviera vivido en grupos, lo más probable es que el grupo estuviera compuesto por uno o dos machos dominantes, y varias hembras en edad de reproducción, a sus crías, y algunos machos adolescentes, muy jóvenes, como para representar una amenaza para los machos dominantes. A causa de su tamaño, los dientes de sable tardaban más en crecer, que los dientes caninos normales, por este motivo, ya se suponía, ya había investigaciones que presuponían, que los ejemplares jóvenes, no los podían usar para cazar, y se veían obligados a mantenerse dentro de un grupo, o por lo menos con su madre, siendo alimentados por los adultos durante un tiempo mayor, que los grandes felinos actuales. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje sobre Smilodon Fatalis, los espero otro día, les mando un fuerte abrazo, y hasta muy prontito, cuídense mucho.